7. Busca vivir con la verdad. Los datos falsos pueden causar que uno cometa errores estúpidos. Incluso pueden impedir que uno asimile datos verdaderos. Podemos resolver los problemas de la existencia únicamente cuando poseemos datos verdaderos. Si nos mienten quienes nos rodean, nos inducen a cometer errores y se reduce nuestro potencial de supervivencia. Los datos falsos pueden provenir de muchas fuentes, académicas, sociales, profesionales. Muchas personas quieren que creas algo solo porque eso conviene a sus propios fines. Lo que es verdad, es lo que es verdad para ti. Nadie tiene derecho a imponerte datos y ordenarte que los creas o sufras las consecuencias. Si no es verdad para ti, no es verdad. Nadie es más infeliz que aquel que trata de vivir en un caos de mentiras. No digas mentiras dañinas. Las mentiras dañinas son producto del miedo, la malicia y la envidia. Pueden impulsar a la gente acciones desesperadas. Pueden arruinar vidas. Crean una especie de trampa en la que puede caer tanto el que las dice como el que las recibe. Pueden producir un caos interpersonal y social. Muchas guerras se iniciaron a causa de mentiras dañinas. Uno debería aprender a detectarlas y rechazarlas. No des falso testimonio. Son considerables los castigos relacionados con prestar juramento o atestiguar hechos falsos. Se le llama perjurio. Se castiga con rigor. El camino a la felicidad sigue la ruta de la verdad. Isto se transforma a la felicidad. La felicidad se transforma a la felicidad. Manátaro. Según seots el camino a la felicidad. Gracias.